Y en el área está Randallo, y no falta Brundo, referencia ineludible en el ataque, le va a pegar Pereira, levanta Pereira, ¡el cabezazo! ¡Gol, Randallo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Estudiantes! Apareció el central, apareció Randallo, a los 14 minutos de este primer tiempo, gana Estudiantes, gana el pincha, gana el matador, en Alta Córdoba, 1 a 0 firma Randallo. Precioso córner de Pereira, la pelota abriéndose en la zona donde atacaron los dos centrales, como Cortina saltó Brundo, pero por detrás, Randallo metió un frentazo. Imposible para Carranza. En lugar de Castelli, viene Pombo, ataque Instituto, el centro de Pombo, ¡al Arcon! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Instituto! Apareció el Arcon, solito para el segundo palo, que abeció bárbaro, nada que hacer para Bruna, todos abrazar a Parnisseri, lo empata la gloria, a los 11 minutos, lo firma el Arcon, Instituto 1, Estudiantes 1. ¡Gol! Dormido, Estudiantes, en un lateral, la pelota para Pombo, el centro y al Arcon en el segundo palo. ¿Estaba habilitado o estaba en offside? Para el línea estaba habilitado, para Espinosa también, al Arcon de lo mejor de Instituto defensivamente. ¡Gol!